Al niño Jesús, vamos a volar, con los pasos de dominación, yo no voy a cantar. Con los pasos de dominación, yo no voy a cantar. Al niño Jesús, vamos a volar, con los pasos de dominación, yo no voy a cantar. Con los pasos de dominación, yo no voy a cantar. Todos pasamos con la alegría, con los pasos de dominación, yo no voy a cantar. ¡Vuelva el, vuelva el, vuelva el, vuelva el, vuelva el, vuelva el, vuelva el. ¡Vuelva el, vuelva el, vuelva el! Buenas noches, bienvenidos a la octava novena de Misa de Aguinaldo, aquí desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy, esta novena la ofrecemos por todas las empresas, especialmente por las de San Cristóbal, el Estado Táchira y las de toda Venezuela, por los empresarios. Hoy, representada por Benetubos, le pedimos a Jesucristo, vivo y presente en la Eucaristía, a este niño Jesús que está a poco ya de nacer, pocos días ya celebramos el nacimiento del niño Jesús, que bendiga a todos nuestros empresarios, que bendiga cada una de las empresas de nuestro Estado Táchira y que bendiga a Benetubos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Rey, Altísimo Señor, y Creador Universal, de todo lo que tiene ser, que quisiste nacer en un pesebre para enseñarnos el amor a la humildad y a la mortificación. Aquí está en vuestra presencia divina el polvo inútil y ceniza a quien sólo vuestra dignación inefable ha levantado a la gracia que ni supe ni pude merecer. Me pesa haber correspondido con tanta ingratitud a tanta bondad. Señor, quiero seguir, Señor, vuestros ejemplos. Te pido que libres del pecado, único mal que nos puede apartar de vos, que sois la verdadera vida, hijo unigénito del Padre, al cual ofrezco como hostia pura, santa y agradable a Dios. Dígnate, Señor, si es de vuestro agrado concederme lo que te pido en esta novena. Cada quien hace su petición. Cada quien hizo su petición, pero no nos olvidemos del necesitado, del hambriento, del sediento. De ese mismo que una vez cuando nos encontremos con Cristo Jesús, le vamos a decir, pero nunca te vimos desnudo, nunca te vimos hambriento o sediento. Y Él nos va a responder, cada vez que lo hicisteis con uno de mis hijos, lo hiciste conmigo. Cada vez que lo hiciste con el prójimo, lo hiciste conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. por tan soberano beneficio. En retorno a Él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis de nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Día octavo. Llegan a Belén José y María buscando hospedaje en los mesones, pero no encuentran, ya por hallarse todos ocupados, ya porque se le deshace a causa de su pobreza, pero nada puede turbar la paz interior de los que están fijos en Dios. Si José experimentaba tristeza cuando era rechazado de casa en casa, porque pensaba en María y en el niño, sonríase, también con santa tranquilidad cuando fijaba la mirada en su casta esposa. El ruido de cada puerta que se cerraba ante ellos era una dulce melodía para sus oídos. Eso era lo que había venido a buscar. El deseo de esas humillaciones era lo que había contribuido a hacerle tomar la forma humana. Oh, divino niño de Belén, estos días que tantos han pasado de fiestas y diversiones o descansando muellamente en cómodas y ricas mansiones, ha sido para vuestros padres un día de fatiga y vejaciones de toda clase. Ay, el espíritu de Belén es el de un mundo que has olvidado a Dios. Cuántas veces no ha sido también el nuestro. Al ponerse el sol el 24 de diciembre, detrás de las tejadas de Belén y en sus últimos rayos doraban la cima de las rocas escarpadas que lo rodeaban. Hombres groseros codeaban rudamente al Señor en las calles de aquella aldea oriental y cierran sus puertas al ver a su madre. La bóveda de los cielos aparece purpurina por encima de aquellas colinas frecuentadas por los pastores. Las estrellas apareciendo una tras otras. Algunas horas más aparecerá el Verbo Eterno. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiera por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima María, comunicarme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardasteis vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionales a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuviste al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente. Mientras en su divina esencia, le vea y le goce en el cielo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Dios te salve María y en la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Tú serás un mío, mi niño adorado, tú serás un mío, mi niño adorado. Ven a nuestra sala, mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra sala, mi niñito, ven, no tardes tanto. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Tú serás un mío, mi niño adorado, tú serás un mío, mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra sala, mi niñito, ven, no tardes tanto. Oh, raíz sagrada de José que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Tú serás un mío, mi niño adorado, tú serás un mío, mi niñito, ven, no tardes tanto. Tú serás un mío, mi niñito, ven, no tardes tanto. Dulcísimo niño, que has sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niñito, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niñito, ven, no tardes tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niñito, mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niñito, mi niñito, adorado, dulce Jesús mío, mi niñito, adorado. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce hermosa estrella, brota, flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niñito, adorado, dulce Jesús mío, mi niñito, adorado. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niñito, adorado, dulce Jesús mío, mi niñito, adorado. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño, adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niñito, adorado, dulce Jesús mío, mi niñito, adorado. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niñito, adorado, dulce Jesús mío, mi niñito, adorado. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, ¿por quién suspiramos? Dulce Jesús mío, mi niñito, adorado, dulce Jesús mío, mi niñito, adorado. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Ven a retrasar a mi niñito, ven, no tardes tanto. Oración al divino niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiante y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo, por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a expresaros toda vuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina providencia, acogeréis y despachando favorablemente nuestra súplica. Amén. Corre caballito, vamos a veré, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a veré, corre caballito, vamos a veré, a ver a María y al niño también. Al niño también, se salen a pasones, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería, que el niño divino de ella nacería. De ella nacería, dice los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente, y les dan al niño hermoso presente, hermoso presente, dicen los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, celebramos este octavo día de la novena de la misa de Aguinaldo, acá en Radio Natividad, que compartimos con quienes vienen a la casa de oración, a la capilla de Radio Natividad, y con quienes nos escuchan a través de la radio. Y presentamos al Señor todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón en esta misa, también del cuarto domingo del tiempo del viento, ya muy cercanos a la Navidad, ya en la puerta, de la Navidad, falta abrir esa puerta. Y qué mejor ejemplo que con el de la Virgen María, la Madre de Dios, que en su liturgia, en la liturgia hoy, la liturgia de este domingo nos enseña cómo hacerlo. Caminando, tomando el camino para ir al encuentro de nuestros hermanos. Bien que la solidaridad, la fraternidad, durante este tiempo de la Navidad sea un signo especial para que la vivamos plenamente, para que vivamos la Navidad de nuestro Señor. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de nosotros. Al acercarse las fiestas de la Navidad, te rogamos, Dios Eterno y Todopoderoso, que tu verbo, que se hizo carne en el seno de la Virgen María y habitó entre nosotros, nos haga sentir su amor y su misericordia. Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Mequías. Esto dice el Señor. De ti, Belén, de Eufratas, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras nos dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirán a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Palabra de Dios. Señor, Dios de ejército, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que ha fortalecido. Señor, ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo, no te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto no tardes, tanto no tardes. Ven, 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 ven Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento, queridos hermanos, para compartir la reflexión. Ya muy cercanos a la Navidad, la puerta de la Navidad, que nos invita a adentrarnos y celebrar con la alegría, con la fe, con la esperanza que caracteriza este tiempo. Conmemorar el nacimiento de Jesús. Hemos encendido también la cuarta vela de la corona de Agviento, recordando este domingo. Y también repasando lo que hemos vivido durante todo el tiempo del Agviento para vivir la Navidad. Ahora, si en el Evangelio nos presenta a María, que va al encuentro de Isabel, allí en la casa de Zacarías, toca su puerta, es un signo que nos permite a nosotros decir, María abre la puerta de la Navidad. Ha ido presurosa, dice el Evangelio, se encaminó presurosa a abrir esa puerta, que la abrieron esa puerta y poder compartir la alegría que sentía. De cierta manera, también todos nosotros nos hemos preparado para este momento, abrir la puerta de la Navidad, cada domingo, cada semana del tiempo del Agviento, la primera de ellas que nos invitaba a la penitencia, a prepararnos, a la conversión, nos motivaba al sacramento de la confesión, que por supuesto, que si no lo hemos hecho, todavía estamos a tiempo de buscar el sacramento de la confesión. Podemos hacerlo ahora, mañana, podemos hacerlo durante la Navidad, antes de la Navidad, aún mejor, para celebrar ese nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Luego también nos invitaba a vivir la esperanza, la segunda semana, su característica era motivarnos a vivir esa esperanza del nacimiento de Jesús, de esperar, de esperar en la fe, de esperar el nacimiento del niño Dios y su segunda venida también, porque nos trae la plena salvación, porque nos trae su amor, porque es un Dios de misericordia y porque nos permite de esa manera prepararnos en cada oración que hacemos durante esta novena, que hemos hecho durante la novena, en cada misa de Aguinaldo también que hemos participado y nos recuerda también la esperanza de ese encuentro con Jesús en el reino de Dios. Este encuentro que vivimos en cada Eucaristía, que vivimos con la celebración de la Navidad, pero que también nos prepara al reino de Dios, a ese reino que Él nos tiene prometido. Y luego también la alegría, la tercera semana que su liturgia nos motivaba a vivir la alegría cristiana, que como hemos escuchado en varias oportunidades estos días, no es una alegría paganizada, no es una alegría mundanizada, sino que es la alegría de la vida cristiana, la alegría de ser hijos de Dios por el bautismo, la alegría de celebrar el nacimiento del Salvador, que es una alegría de solidaridad, que es una alegría en dar, en ofrecer, en compartir el mensaje de salvación y también en nuestra fraternidad con los más necesitados, con todas las personas. Y esta semana, cuarta semana y estos pocos días para celebrar la Navidad, principalmente nos invita a vivirlo con fe, con mucha fe, con verdadera fe, para estar conscientes de lo que estamos celebrando, el nacimiento del Salvador. Para que no desvirtuemos, para que no perdamos la orientación de todo este camino que hemos realizado, un camino a Belén, con penitencia, con esperanza, con alegría, pero cuando llegamos ya a la Navidad, se nos olvida que estamos celebrando y tenemos una preocupación por otras cosas, por el festejo, por el vestir, por el comer, por el gastar, por el tener, por encender las luces, por el quemar la pólvora y se nos olvida vivir el nacimiento del Salvador. Y es que eso lo vivimos desde nuestra fe, por ello es que esta semana debemos profundizar en la fe. Estos días que nos quedan, 23, 24 de diciembre y aún más durante los días de la Navidad, luego del 25, vivir profundamente nuestra fe. De ese Dios que ha tomado la condición humana para estar con nosotros del Emanuel y para darnos la salvación. Eso lo creemos, eso lo vivimos por nuestra fe. Lo expresamos en la vivencia de la liturgia eucarística, en cada oración también que hacemos de la novena de Navidad y estar centrados de manera personal en nuestra oración, en tener claro que lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento del Salvador. Entonces que la penitencia, que la esperanza, que la alegría y sobre todo la fe durante estos días nos permitan vivir la alegría del Salvador. Es que lo que también el domingo, este domingo, el cuarto domingo de Adviento, nos ofrece en la liturgia de la palabra, podríamos decir como de allí tomar algunas condiciones para abrir esa puerta de la Navidad. Para abrir, si hemos preparado también ese camino hacia el Belén, hacia el nacimiento de Jesús, poder abrir con algunas condiciones. Por ejemplo, en el libro del profeta Miqueas, en la primera lectura, hace una observación directa de Belén, de ti Belén de frata pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Entonces es una aldea pequeña entre las más pequeñas, podríamos decir humilde, pobre, y entonces una primera condición para preparar la Navidad, para abrir esa puerta de vivir la Navidad, es preparar nuestro Belén, preparar nuestro pesebre, hacerlo en nuestras casas, por supuesto, colocando las piecitas, la figura, las piedritas, los colores, muy bien. Pero luego principalmente de ese Belén que nos recuerda el nacimiento, el Belén de nuestro corazón, el pesebre en nuestro corazón, la presencia de la Sagrada Familia en nuestro corazón, que anime, que nos motive el nacimiento de Jesús, viviendo la pequeñez, la pequeñez con la que tenía aquel lugar que, geográfico, pero más que geográfico, nos indica a nosotros la condición que debemos tener para vivir plenamente la Navidad, desde la humildad, desde la disposición, desde la conversión para recibir al Niño Dios. Eso quiere decir que en nuestro Belén, y vamos a ubicarnos en nuestro corazón, nuestra mente, en nuestras acciones, no podemos tener durante estos días ni rencores, no podemos tener durante estos días odio, no podemos tener durante estos días egoísmo, ni envidias. Y si están allí, todavía en nuestro corazón, debemos sacarlos. Cuando vamos a preparar un pesebre, ¿qué hacemos? Limpiamos primero la esquina donde vamos a colocar el pesebre, en nuestra casa. Pues bien, así también nos corresponde a nosotros limpiar nuestro corazón para que hagamos allí ese Belén humilde, pequeño, como era Belén donde nació Jesús, y nos preguntamos, ¿pequeño la pequeñez? Sí, por supuesto. El mundo de hoy, la actualidad, la modernidad, el relativismo nos indica todo lo contrario, que debemos ser superiores, que debemos estar por encima del otro, incluso si es necesario pisotear a la otra persona para estar encima, pero Jesús buscó Belén, Dios buscó para el nacimiento de su hijo Belén, un lugar pobre, humilde, que nos indica también la preferencia de Dios por los pobres. Y allí es donde nosotros debemos colocar nuestra humildad. No nos referimos simplemente a lo material, sino también a la disposición de poder amar, de poder recibir en nuestro corazón a Jesús. Así que una primera condición para abrir esa puerta de la Navidad y vivirla, es hacer el Belén en nuestro corazón. Luego también, aceptar la ofrenda de salvación del Señor, que es lo que escuchamos en la segunda lectura, de la carta a los hebreos, de la disposición que tenía el Señor para decir, aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad, para presentarse como una ofrenda de salvación. Dice la lectura que hemos escuchado, con esto, con su ofrecimiento para darnos la salvación, con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, el sacrificio de Jesús, que luego recordamos en la cruz. Y entonces nos habla de la misión que va a cumplir este pequeño que nace en el Belén, que nace en nuestro corazón, que conmemoramos en la liturgia, para darnos la salvación. No tanto ya aquellos sacrificios del antiguo, del antiguo alianza, o aquellos sacrificios que conocemos, sino el sacrificio nuevo de Jesús en la cruz, y que renovamos cada vez en la Eucaristía, que renovamos cada vez más en el sacrificio de la Santa Misa. Aceptar esta ofrenda de salvación, porque muchas veces somos indiferentes a esta ofrenda de salvación del Señor. No la vivimos plenamente en nuestra vida cristiana. No queremos vivir esa salvación que es la voluntad de Dios para con todos nosotros. En su voluntad, Dios, su Hijo, se ofrece para darnos la salvación a todos nosotros. Entonces, una segunda condición, aceptarnos, abrir nuestro corazón a esta salvación que nos da Dios, a través de su Hijo, nacido en Belén. Y luego también, si sabemos que Dios ofrece su vida para darnos la salvación, ¿por qué no una tercera condición para abrir esa puerta, y poder vivir la Navidad, también hacer de nuestras vidas una ofrenda para el Señor? Si Él se ofrece para darnos la salvación, también porque nosotros no ofrecemos nuestra vida para Dios, durante estos días que es común dar algún obsequio, dar algún regalo, algún detalle que expresen la alegría de la Navidad. Pensemos en que también nosotros podemos, para no caer en el materialismo, ofrecer al Señor nuestra vida, ofrecer al Señor nuestro apostolado, nuestra misión, nuestro discipulado, desde el bautismo para anunciar el Evangelio, para compartir la alegría de su nacimiento, para ofrecerle al Señor nuestros buenos actos, nuestras buenas acciones, nuestra buena voluntad para ayudar a nuestros hermanos, la solidaridad que durante estos días podamos también tener con el prójimo, pues bien, también hacer de nuestra vida una ofrenda para el Señor. Y luego, esa ofrenda que podemos hacer de nuestra vida cristiana, de manera especial la encontramos reflejada en el Evangelio que escuchamos este día de San Lucas, con la visitación de María a su prima Santa Isabel, que contemplamos también en el Santo Rosario. Salir al encuentro, salir al encuentro de la otra persona, salir al encuentro del prójimo, así como Santa María se encaminó presuroso a un pueblo de las montañas de Judea para visitar a Santa Isabel y comunicarle la alegría del nacimiento del Salvador, pues también tengamos nosotros a la disposición para salir e ir al encuentro del prójimo. Sabemos cuáles son las necesidades del prójimo, si las sabemos es porque somos conscientes de que el prójimo también tiene necesidades, que los conocemos, familiares, amigos, vecinos. Si decimos que no los conocemos es porque ni siquiera tenemos la sensibilidad de entender que hay otras personas que necesitan también de nuestra ayuda y no nos hemos percatado de ello, no hemos abierto nuestro corazón a la luz y la gracia de Dios para ver que también nosotros podemos ayudar en el nombre del Señor. Son indicaciones, son algunas condiciones que nos permiten a nosotros abrir esa puerta de la Navidad, como lo hizo María al entrar de la casa de Isabel para estar allí por un tiempo, para servir, para acompañar, para anunciar la alegría del Señor. ¿Y María por qué lo hizo? Nuevamente volvemos a la clave de esta semana, la fe, porque tenía fe, porque la fe de María le permitió ir presurosa, no quedarse cuando recibió el anuncio del ángel Gabriel allí en su casa, sino salir al encuentro de la otra persona, porque tenía fe. Isabel en el Evangelio le reconoció así también, dichosa tú que has creído, bienaventurada la Virgen María que ha creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor, y la Virgen María creyó en Dios. Tuvo confianza plena en el Señor, y eso es tener fe durante estos días de la Navidad, tener fe en nuestro Dios que es su nacimiento, nos da a todos nosotros la salvación, su bendición, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pues, al estar ya en la puerta de la Navidad, y revisar nuestras condiciones para entrar y vivir la Navidad, pues, tomemos el compromiso que durante estos días podamos también compartir, compartir la alegría de su nacimiento, compartir solidariamente con nuestros hermanos, que durante estos días podamos tener algún gesto de compartir algún alimento con el más necesitado, que podamos hacer una visita a un enfermo, a un encarcelado, que podamos dar algunas palabras de aliento a un familiar, a un amigo que sabemos que está triste, de manera especial en estos tiempos que conocemos tantas familias que sabemos que se han separado, porque muchos de ellos han tenido que emigrar, pues, debemos consolar, debemos compartir la alegría, y esta es una manera de poder anunciar la alegría del nacimiento del Salvador, o con nuestra oración también, por el prójimo, por la familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por nuestros vecinos, que sean gestos que nos permitan también seguir el ejemplo de la Virgen María, de ir presurosa, atravesar esa puerta y vivir plenamente la Navidad en el servicio, en la alegría, y sobre todo, en la fe. Manifestemos nuestra fe y digamos todos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con María firmemente creemos que Dios está cumpliendo sus promesas, por eso digamos, Señor, dígnate darnos a tu Hijo. Señor, dígnate darnos a tu Hijo. Para que la Iglesia, pueblo de Dios, hoy, acoja a Jesús el Señor, con calor y alegría, en los pequeños y en los pobres, oremos. Señor, dígnate darnos a tu Hijo. Para que los que tienen el corazón orientado hacia la paz, lleven a nuestro mundo, roto y dividido, la armonía y la cooperación que Jesús, Príncipe de la Paz, quiso otorgarnos, oremos. Señor, dígnate darnos a tu Hijo. Para que la justicia florezca en nuestros días, que los necesitados se colmen de bienes, y que haya amor y compasión entre los hombres, al aceptar a Jesús como a su Salvador, oremos. Señor, dígnate darnos a tu Hijo. Para que los que han perdido el camino, y los que viven en la noche de la duda, y del temor, lleguen a conocer quién es su Salvador, oremos. Señor, dígnate darnos a tu Hijo. Por todos los reunidos aquí en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, para que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros, nos conceda una feliz Navidad, y que nosotros, ansiosos por esperar el nacimiento del niño Jesús, en el pesebre en nuestros hogares, principalmente, dejemos que Él nazca en nuestros corazones, oremos. Señor, dígnate darnos a tu Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, sí, dígnate darnos a tu Hijo, porque lo necesitamos, para hacernos nuevos a nosotros y a nuestro mundo. En Él ponemos toda nuestra esperanza y nuestra fe, ahora y por siempre. Amén. 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 He venido a cantarte, mi niño Jesús, y a traerte a mi presente, como tú eres chiquitico, una bendita con su solicitación, de la comestad que está sabrosita, para la Virgen María, dulce de lecho, saco de papelón, y para San José, una otra parita de buen café, para la Virgen María, dulce de lecho, saco de papelón, y para San José, una otra parita de buen café. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio de tu Hijo, que es el acto de culto más perfecto que podemos ofrecerte, nos devuelva, Señor, tu amistad, para que podamos celebrar con un corazón puro, para que el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosaná en el cielo! Ozaña, Ozaña, Ozaña en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo mario moronta al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz se les dejo mi paz se les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dénse fraternalmente el saludo de la paz no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga 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 mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Cordero de Dios Me quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Me quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Me quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Amén 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.